Seguimos conversando con Cecilia Rodríguez. Cecilia, nos estuviste comentando un montón de cosas que me parecen muy importantes aclarar dentro de todo lo que fue este debate acerca del uso de renta de reservas. Quiero empezar preguntándote lo siguiente. Este déficit se prevé como una situación coyuntural, es decir, se prevé como algo temporal, según tengo entendido. Para el año que viene, esto ya se estaría recomponiendo, es decir, los ingresos del fondo ya serían superiores a los egresos, Cecilia. Sí, Eduardo, eso es lo que esperamos. Eso va a depender de cuánto sea la inflación acumulada. El 31 de diciembre, que es un informe que generalmente lo comparte el Banco Central del Paraguay. Nosotros hacemos en enero del 2024, vamos a hacer el reajuste de jubilaciones y pensiones en el orden del IPC. Y, bueno, nosotros esperamos de que el año que es el fin de este año se dé una inflación un poco más estable y que sea similar a lo que ocurría en el 2020, en el 2019, que sea con esos porcentajes, no con los porcentajes que tuvimos el año pasado del 8.2, que generó un impacto demasiado importante en nuestros gastos a la hora de actualizar los haberes jubilatorios. Cecilia, pero esta situación de déficit, entonces, se va a mantener todo el año 2023 y parte del 2024. Es decir, ese monto que creo que dijiste que era de 56 millones de dólares, ¿se va a ir aumentando durante este lapso y posteriormente se va a equilibrar? Bueno, realmente esta es una ecuación que tiene demasiadas variables, como te imaginarás, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta la inflación, por un lado tenemos que tener en cuenta la recaudación, los gastos, tenemos que tratar de ajustar también nuevamente el haber mínimo jubilatorio. Nosotros, cuando ingresamos a la gerencia de prestaciones económicas, hemos presentado un proyecto en donde sugeríamos al consejo de que se haga nuevamente un reajuste al haber mínimo. Nosotros, como te había mencionado, hicimos una suba del haber mínimo para aquellas personas que estaban cobrando un monto muy ínfimo, pero aquellos nuevos factores que se vayan sumando a nuestro stock de jubilados y pensionados, ya queremos que sean, tocar nuevamente el haber mínimo, porque hoy tenemos otro salario mínimo que se va actualizando año tras año. Entonces, queremos dejarlo en el 33% o, en todo caso, al 50% o al 60%. Te doy un ejemplo claro. Una de las combinaciones para lograr la jubilación es la jubilación proporcional a aquella persona que tiene 65 años de edad y tiene 15 años de aporte. Supongamos, o generalmente, esa gente está cotizando al seguro con el salario mínimo legal vigente. ¿Cuál es el monto que le corresponde o la tasa de sustitución que le corresponde a esta persona con 15 años de aporte y 65 años de edad? Le corresponde 60% del promedio en los últimos 36 meses. Entonces, básicamente, esta persona estaría cobrando 60% del salario mínimo legal vigente. Pero hoy, nuestro haber mínimo jubilatorio es 75%. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona que está ingresando al stock de jubilados ya está ganando 15% más de lo que debería de ganar. Entonces, esas son algunas cuestiones que tenemos que revisar y eso va a dar justamente una sostenibilidad financiera y con eso podemos disminuir ese déficit que te había mencionado. Que hoy ha acumulado desde el 2020 hasta el 2023 es de 56 millones de dólares. Por otro lado, también es muy importante mencionar que el aporte obrero es del 9% si hablamos de el régimen general. Y el aporte del empleador es del 16.5%. Pero del 16.5% solamente 14% quedan en el IPS. El IPS actúa como un ente retentor del 2.5% y eso lo va transfiriendo 1% al Ministerio de Trabajo y 1.5% al Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, según el cálculo actual, en una de las recomendaciones habla de que tenemos que buscar la fuente de financiamiento del beneficio adicional anual, del pago de los jubilados. Entonces, una propuesta también sería quedarnos con 1%, quitarle 0.5% por ejemplo al Ministerio de Trabajo y 0.5% al Ministerio de Salud para poder fondear ese beneficio que hoy nos está creando un problema muy importante desde el punto de vista financiero y que colaboró muchísimo para que se dé este déficit mientras se dio la pandemia. Entonces, hay varios puntos que tenemos que ir tocando para eliminar y erradicar ese déficit, como dijimos, que es ocasional, que es coyuntural por consecuencia de la pandemia y que obviamente también incidió en la inflación y en los reajustes que tenemos que hacer que son proporcionales para los gastos que estamos haciendo en jubilaciones y pensiones. Cecilia, discúlpame la ignorancia, pero estas actualizaciones que estás comentando son cuestiones que se tienen que resolver por parte del Consejo de Administración, hablamos de iniciativas que tienen que pasar por el Parlamento, ¿qué tipo de cuestión se plantea en ese aspecto? Bueno, en el caso de actualización de haber mínimo jubilatorio, puede ser una decisión del Consejo, que el Consejo ya lo está estudiando. Y en el caso de tratar de financiar el beneficio adicional anual, es algo que tiene que pasar sí o sí por el Poder Legislativo. El caso de los 10 últimos años también es un cambio en la Carta Orgánica y tiene que pasar por el Legislativo. Ok. Cecilia, finalmente para ir redondeando un poquitito, decíamos al principio de la entrevista, este tema generó cierta preocupación y cierta confusión, pero creo que lo que es importante decir para los asegurados, para los jubilados, para la gente que está aportando al IPS actualmente, es que esta situación no está propiamente generando un desbalance dentro de lo que es el Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Hay una situación que, como estuviste comentando, es temporal, pero que todavía no está generando un desbalance demasiado importante dentro de lo que es el Fondo. Sí necesitamos las reformas que estabas mencionando, los ajustes que estabas diciendo, pero estamos todavía en una situación sólida dentro de lo que es el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del IPS. Cecilia, ¿es así o cuál es tu análisis sobre eso? Es así, Eduardo. Yo primero quiero transmitir tranquilidad a los jubilados y pensionados, también a los aportantes. Las reservas siguen. Nosotros hoy tenemos 17 billones de guaraníes que están siendo invertidos. Varios instrumentos de inversión, muchos de ellos, inversiones financieras. El 70% más o menos está invertido en inversiones financieras. Esas inversiones financieras se componen de CDA, principalmente de bonos, de títulos de crédito también. Y eso no se toca. Ahora sí nosotros tenemos ingresos importantes con las ganancias. Hemos tocado esas rentas, pero esas rentas no se tocó en un 100%, no se tocó en un 90%, se tocó solo en un 11%. O sea, es 11% lo que dejamos de ganar y de seguir invirtiendo para engrosar nuestras reservas. Entonces, en ese sentido, quiero darles tranquilidad. Esperemos que este déficit, que es ocasional, se pueda superar el año que viene. Se tienen que dar ciertas condiciones, una estabilidad económica, como te había mencionado. Tenemos que estabilizar el IPC, tratar de llegar de que sean números como se dieron en el 2020, en el 2019. Y, por supuesto, recurrir a todas las reformas que sean necesarias. Entonces, en pocas palabras, los jubilados y pensionados, sobre todo, mucha tranquilidad. Ellos cobran los 17 de cada mes. El 17 cada día sábado. Y de igual manera los bancos van a estar pagando. Nosotros estamos pagando de igual manera sábado, domingo, e incluso estamos pagando feriados. Tranquilidad para ellos en ese sentido. Pero estamos en semáforo amarillo. Tengo atención y es hora de empezar a sentarnos, a hacer las reformas que sean necesarias. Y, sobre todo, tener en cuenta que cuando se presentan proyectos que son sociales, en este caso, cuando se da un aumento de una jubilación, o cuando se dejan de cobrar por un tiempo de un año o más, como sucedió con el tema del préstamo de los jubilados, se dio un periodo de desgracia. Todo eso influye de manera negativa para nuestras ganancias y para poder engrosar nuestro fondo de reservas. Entonces, hay que ser muy responsables. Todos queremos ganar más, todos queremos tener una mejor vida, pero tenemos que buscar una fuente de financiamiento. Entonces, decirle a los aportantes que todos nos ayuden y que nos ayuden a cuidar lo que tenemos, que es nuestro futuro, el futuro para poder jubilarnos el día de mañana. Con estas medidas populistas que se dieron anteriormente, nosotros tenemos que parar la pelota y decir, no hay problema, vamos a dar, pero ¿de dónde va a salir el dinero? Y ser conscientes y ser bien sinceros y mencionar cuál sería el déficit que se pudiese ocasionar en el caso de otorgar un beneficio como ese. Cecilia, perdón, olvíde consultarte. ¿La relación aportante jubilado dentro del IPS sigue siendo todavía elevada? Es decir, se tiene creo que una relación de 10 a 1 aproximadamente. Sí, me encanta, Eduardo, que me consultes eso, porque realmente lo primero que la gente te pregunta es cuál es tu relación activo-pasivo. Y nuestra relación activo-pasivo, como vos decías, es 10 a 1. Pero esa no es una información completa para decir, esta caja está bien. Porque en realidad, otro dato adicional que hay que tener en cuenta es cuántos activos necesitamos que aporten para poder sostener a un pasivo. Y en este caso, nosotros necesitamos de 7 o a 8 cotizantes activos para poder sostener a un activo. O sea, imagínate eso. O sea, nosotros estamos bastante cerca. ¿Por qué? Porque otorgamos beneficios muy, muy altos a comparación de lo que estamos percibiendo o recibiendo como aporte obrero-patrón-denos. Es decir, una persona que hoy está cotizando, el día de mañana va a recibir de 3 a 5 veces más de lo que aportó. Entonces, en algún momento ya para los nuevos cotizantes van a tener que haber ciertas modificaciones paramétricas como para que esto siga siendo sostenible. A hoy, si nosotros no hacemos ningún cambio sustancial, lo que nos dice el informe actuarial es que el déficit corriente real y no ocasional se daría en el 2038. Y ahí se empezarían a utilizar las reservas que hoy están siendo invertidas. Genial. Cecilia, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Nos parece sumamente importante informar correctamente acerca de este tema, que ya lo dijimos varias veces, causó preocupación. Hay mucho desconocimiento también acerca de cuál es la situación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. Yo creo que esto lo podemos zanjar justamente hablando acerca del tema y transparentando todo este tipo de datos, de conocimientos que ustedes tienen también sobre lo que está ocurriendo. Te agradecemos, te repito, y esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio para seguir conversando sobre este tipo de temas. Muchísimas gracias, Eduardo, a las órdenes para cuando necesiten y estamos para cuando nos avisen otra entrevista. Genial, muchísimas gracias.